¡Viva la alianza! ¡Va la alianza! ¡Viva la alianza! ¡Va la alianza! De niño jugaba de delantero, pero no metía goles a nadie, entonces me bajaron de defensa. Y aquí, con Pinto, con los entrenamientos, comencé a meter algunos goles, Sandro Bailón ya estaba a punto de irse a Alemania yo venía a hacer mis negociaciones en diciembre, en noviembre con el que era el presidente en esa época, desde entonces que era Alberto Macías y después que anota Waldir ya es la explosión y es la emoción más grande que un futbolista puede vivir que es ganar un título Entonces lo que se siente ser campeón es como una droga que la necesitas satisfacer constantemente Alianza es mi vida, me ha dado todo, cada uno de los componentes que trabajamos en el club desde que uno era jugador, ahora desde que uno es gerente de menores tiene que estar dispuesto a dar la vida, dar la vida por Alianza